Música Lidl Mobile es la primera franquicia en Europa especializada en Mobile Marketing. Música Llegar a ser el primero proveedor de Mobile Marketing en Europa con la finalidad de aumentar la visibilidad y la facturación de nuestros clientes. Música ¿Por qué el mercado lo pide? El mercado Mobile está en continuo crecimiento. Es un mercado en total auge, como confirman datos de la MMA, la Mobile Marketing Association de España. Este año se ha invertido en España 63 millones de euros en campañas Mobile Marketing. Esto quiere decir un crecimiento de un 67% en relación al año pasado y con tan solo 30% de las empresas que invirtieron en este medio. Música Personas con actitud comercial muy motivada y muy ambiciosa que se mueven por y con el éxito. Música Nuestra franquicia está pensada para el franquiciado y además innovamos constantemente nuestro servicio. Algunos de ellos son referencias en el mercado, como el Fidelity Point, que es el único programa de puntos que sustituye la tarjeta de fidelidad por el móvil. Música Te ayudamos en la financiación de tu franquicia y a recuperar tu inversión en menos de 6 meses. Música Música Música